Guaracha con tumbadora El mismo orte lindo ya está de moda La guaracha alegre con tumbadora Es un ritmo ardiente que te enamora Zumba la que zumba la tumbadora Tumbadora, tumbadora del amor Guaracha con tumbadora Que linda noche para seguir bailando Que lindo ritmo para seguir gozando Que tu cuerpo me está enamorando Y a tu boca ya la estoy besando Que linda noche tenerte aquí a mi lado Que lindo verte bailar entre mis brazos Y tener tus manos en mis manos Porque todos saben que te amo Bailando la noche de alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacho, muñeca adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Bailando con noche de alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacho, muñeca adolescente Muchacho, muñeca adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Que linda noche de alegría Que linda noche para seguir bailando Que lindo ritmo para seguir gozando Que tu cuerpo me está enamorando Y a tu boca ya la estoy besando Que linda noche tenerte aquí a mi lado Que lindo verte bailar entre mis brazos Y tener tus manos en mis manos Porque todos saben que te amo Bailando la noche de alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacho, muñeca adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión La línea del Mix 49